Yo, yo, Fabiola Vargas Jimena Castillo, desde IC Records Siempre he luchado por lo que yo necesito A todo el que me estorba o me envidia yo lo quito Hace grande mi sueño, es mi tema favorito Y seguiré aferrado aunque me gane enemigos Siempre he luchado por lo que yo necesito A todo el que me estorba o me envidia yo lo quito Hace grande mi sueño, es mi tema favorito Y seguiré aferrado aunque me gane enemigos Desde que tengo memoria me he aferrado a este sueño Nunca me entró en cabeza de decirle que no puedo Eres una niñita, céntrate, muchos dijeron Aunque te soy sincera no hice caso aunque me abrieron Siempre dije por atrás, nunca te hagas para atrás No llores enfrente de los que siempre te humillarán Y mírame, le sigo escupiendo fuego Le dejo de que hablar pa' seguir prendiendo el leño Moviendo de mi barrio a mi ciudad y de mi gente Somos la nueva y vieja se los digo aunque le pese Jimena y la Fabiola peleando por lo que quieren Haciendo nuevos ritmos disparando hacia el presente Callándole la boca a los que dijeron no pueden Aquí nos tienen juntas luchando por las mujeres Jimena y la Fabiola peleando por lo que quieren Haciendo nuevos ritmos disparando hacia el presente Callándole la boca a los que dijeron no pueden Aquí nos tienen juntas luchando por las mujeres Aquí nos tienen juntas luchando por las mujeres Siempre he luchado por lo que yo necesito A todo el que me estorba o me envidia yo lo quito Hace grande mi sueño es mi tema favorito Y seguiré aferrado aunque me gane enemigos Siempre he luchado por lo que yo necesito A todo el que me estorba o me envidia yo lo quito Hace grande mi sueño es mi tema favorito Y seguiré aferrado aunque me gane enemigos Aquí la batallamos pa' seguir avanzando Aquí nada es ya gratis, lo entiendes hermano Vamos avanzando, vamos batallando Y cada día la perreamos pero nunca nos frenamos Venimos a enseñarte lo que es luchar por seguir adelante No sé si me entienden, mi pasado no es de todo bueno Hay cosas que hieren pero sin embargo seguimos Con la frente en alto, mi llanto no para desde que se fue mi hermano Pero claro que por mamá yo meto las manos Mi sueño es muy grande y no pienso seguir durmiendo Así que despiértate y dalo todo por ese concierto Todo por ese concierto Trata de ser honesto para que la vida no te juegue chueco Pues hay muchos envidiosos que prefieren verte muerto Pero tú siempre para arriba No dejes que ningún problema te frene Aquí firmes con los firmes como siempre Y a chingar a su madre la puta gente corriente Yeah, la puta gente corriente Siempre he luchado por lo que yo necesito A todo el que me estorba o me envidia yo lo quito A este grande mi sueño es mi tema favorito Y seguiré aferrado aunque me gane enemigos Siempre he luchado por lo que yo necesito A todo el que me estorba o me envidia yo lo quito A este grande mi sueño es mi tema favorito Y seguiré aferrado aunque me gane enemigos Yeah A todo el que me envidia yo lo que yo necesito Gracias.